De cara al proceso electoral que se vivirá el próximo año, el Observatorio Ciudadano Municipal hizo un llamado a los futuros contendientes a los diversos cargos de elección popular que estarán en juego para que se conduzcan dentro de la legalidad, realicen campañas austeras y eviten la contaminación visual de la ciudad con un exceso de propaganda. Y es que es una realidad que cada vez que terminan las campañas, la ciudad queda prácticamente convertida en basurero, sin que ningún partido político aplique la misma celeridad para limpiar la propaganda que colocaron que cuando la pusieron para llamar a la ciudadanía a votar por sus candidatos. Además, el Observatorio Ciudadano Municipal, que encabeza Edgar Ordóñez Durán, le preocupa también que los candidatos planteen propuestas serias y realizables, eleven el nivel de la contienda y sobre todo reviertan la falta de credibilidad y desconfianza hacia la política por parte de la ciudadanía, dentro de lo cual se considera que también necesario es cuidar que se motive, respete y fortalezca la convivencia social armónica de Cancún. Más allá de lo anterior, también es importante que impere la austeridad en los gastos de campaña y se respeten los topes financieros que establece el Instituto Nacional Electoral, a fin de que la ciudadanía, al emitir su voto, lo haga convencida de que la democracia es la mejor forma de lograr los cambios. Y para ello, es importante también que quienes aspiren a un cargo tengan calidad moral, preparación y algún grado de experiencia sobre los temas que les atañen a su candidatura. Por lo menos, que conozcan su demarcación y luego no salgan, con que no saben ni cuánto cuesta un kilo de tortillas. Por ello, es importante que manejen también un lenguaje propositivo y pro-constructivo. Sin duda, Quintana Roo y Cancún lo merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!